Música Guadalajara, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, arremetió contra los aspirantes de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador y Carlos Lomelí, si supieron que hace poquito hubo un debate entre los candidatos presidenciales, y no sé si escucharon que López Obrador dijo que se iba a acabar con los traficantes de medicamentos, expuso durante un mitin en la fuente de los pescadores, en Chapala, pues yo vengo aquí a Jalisco a exigirle que cumpla su palabra y para eso tiene que empezar por acabar por el principal traficante de medicamentos en Jalisco, el principal traficante es su candidato a gobernador y se apellida Lomelí, que mañana mismo lo destituya, Andrés Manuel López Obrador. Foto, agencia reforma a sí mismo, Anaya aseguró que de ser presidente, saneará el lago de Chapala. Vengo a comprometerme con ustedes, compromiso número uno y no vamos a descansar hasta cumplirlo, vamos a sanear el lago de Chapala, indicó, vamos a poner orden aguas arriba, porque el agua llega contaminada desde otros estados de la república, vamos a ser implacables frente a quienes contaminan esta belleza natural, tendremos un lago de Chapala limpio como se lo merece Jalisco, el candidato presidencial reiteró que ha sido atacado por sus declaraciones contra Peña Nieto. El PRI y el gobierno me atacan con todo tipo de mentiras, videos, noticias falsas, por una sola razón, sostuvo, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente habrá una fiscalía. Autónoma que va a investigar a Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción en el sexenio, si resulta culpable, tendrá que terminar en la cárcel. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, elecciones 2018 Ricardo Anaya Pan Andrés Manuel López Obrador Morena.